¿Qué pasa con el trabajo de las mujeres y cómo hay algo de la práctica femenina que escapa a los cánones y a los requerimientos en tanto sociedad patriarcal? Todo lo que escapa de eso es como que se invisibiliza. Las prácticas femeninas que no responden a esos requerimientos se invisibilizan. Entonces comencé a buscar algunos casos de mujeres que trabajaban la performance hacia los años 60, 50 incluso. Bueno, luego avancé 70, 80, 90, 2000 en Argentina y luego expandí un poquito a Latinoamérica. Lo que a mí me interesaba era como eso, trabajar la visibilización, pero en el camino también me encontraba obviamente con artistas como Marta Minugín o ciertas mujeres que han trabajado performance y que de alguna manera han entrado muy bien a circular en el mercado. Y todo eso no me interesaba porque por algo se había apropiado el mercado de eso, me interesaba más lo que se había descartado. Mi idea era un poco ver qué criterio, si se podían aplicar los criterios que tenemos hoy para la performance contemporánea a situaciones o prácticas artístico-políticas que habían sucedido en el pasado. Venía trabajando proyectos donde yo miraba el conocimiento científico como modos de ficcionalizar lo que sea que llamamos realidad. En ese sentido, ¿de qué manera yo me iba a hacer cargo de ese procedimiento a la hora de reconstruir? ¿Cómo lo iba a visibilizar? Digamos, la operación, mi propia subjetividad, mis propias expectativas. O sea, todo lo que implicaba mi acto de reconstruir algo en el pasado. Como yo iba a hacer transparente ese proceso como parte de la obra. Dije, bueno, ¿qué pasa si me voy a la Edad Media de golpe? Porque yo no soy científica y puedo tener cualquier procedimiento no alinear que a mí me interese. A ver si encontraba, ya que iba a estar en España, documentación, materiales de algún tipo que refieran a estas prácticas en primera persona. Y estuve en la Biblioteca Nacional, estuve en la Biblioteca de Reina Sofía, bueno, en la Casa Encendida, en algunas bibliotecas barriales que también hay en Madrid. Y la verdad es que no pude encontrar ni un material justamente testimonial. Todas las descripciones de las prácticas de la llamada brujería, digo llamada porque también me encuentro con un libro este, El martillo de las brujas. Es un libro del 1500, donde algunos autores dicen que después de esa publicación es que realmente se empieza a hablar de brujería así como la entendemos hoy, que antes no se hablaba de esa manera. Y después del martillo de las brujas, que es un libro que les enseña a los inquisidores a aplastar brujas, es increíble. Era como, bueno, todo lo que ustedes dijeron, que además eran todos hombres y todos inquisidores y todos torturadores, prefiero suspender vuestra voz y vuestro relato. Lo interesante de estos relatos de los inquisidores es que, de alguna manera, aunque se cambie de región, incluso Italia, Francia, España, los relatos sobre estas prácticas se repiten como si fuera algo homogeneizado. Como que el relato es muy similar, estos relatos que nombro son los relatos de la confesión de las supuestas brujas. Lo cual confirma un poco mi hipótesis, esto de lo ficcional, de la ciencia, si bien la religión no es ciencia, pero cómo había un guión que era el que utilizaban para obligar y forzar la confesión de las supuestas brujas brujos. Entonces, lo que empecé a encontrar es este guión homogeneizado donde hay una práctica descripta muy interesante, pero que obviamente no es lo que sucedía, sino es lo que bajo tortura le hicieron confesar, firmar a todos les acusades de brujería. Voy a aprovechar que hay un público, aunque sea pequeño, para justamente armar una situación de confesión y ver cómo esos textos pueden circular, qué nos pasa eso frente a la confesión y cómo también la confesión puede tomar formas diversas a las conocidas. No sé por decirlo de alguna manera. Es como poner en escena la confesión, pero en el camino también trabajando en la Casa Encendida y porque también siento que siempre los procesos son locales y son micropolíticos, ¿no? Conversando con la gente de seguridad de la Casa Encendida me dejaron intervenirle los monitores y entendieron mi propuesta y aceptaron con muchas condiciones, con lo cual los nombro también como codirectores de la película, los lunes que la casa está cerrada, intervenir esos monitores con algunos textos, palabras, situaciones y filmar eso como una vuelta más a la idea de control y vigilancia y un poco la estrategia, o mi estrategia artística, digamos, no es poner la bomba, sino dialogar con ese sistema, infiltrarlo, aunque por ahí el efecto de la crítica sea menor aparentemente, pero logra coexistir con el sistema que está funcionando. Es un poco esa la metáfora y con el trabajo de la intervención. Gracias. 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 Gracias.